¡Por mi madre, los capuletos! Por mis pies, no me importa. Quedan a mi lado, solo encuentro de dos palabras. ¡Ja, ja! ¿Puede para cada uno? Si me habéis notado, no me quedaré quieto. ¿Qué es la casa? ¿Soy del grupo de Romeo? ¿Grupo? ¿Acaso es una banda? Quietos señores, estamos en la vida pública, por favor, aquí no peleen. La gente tiene ojos y los hombres hicieron para ver, así que puñad tu espada. ¡Basta! ¿Qué tal, Romeo? Ahí está el que quiero. Por favor, Llego Aldo, cálmate. ¡Pero querida, que hay pelea como un hombre! ¡Es justo! ¡Sí! Romeo, tienes que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!